Nosotros quedamos en que nos íbamos a juntar a charlar con ellos por el tema salarial. La Secretaría de la Provincia ya arregló el aumento del año 2016 y nosotros todavía estamos tratando de negociar. Tuvimos un par de reuniones que de momento fue negativo el resultado. El argumento siempre de la cuestión económica, de que ellos no disponen del dinero para pagarnos. Entonces, bueno, seguimos esperando respuesta porque es algo que corresponde. Nada más que eso. Y no se pretende ningún otro valor que no sea lo mismo que se cobra o el mismo arreglo que tuvo la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuál sería ese aumento? El aumento es en el acumulado del año un 35%, un 25% ahora a partir del mes de agosto sería. Y el 10% restante a partir del mes de octubre. ¿Eso lo presentaron? Nosotros lo presentamos y hemos tenido un par de charlas formales e informales. Pero bueno, la respuesta de momento todavía es la misma que tenemos, que es ninguna, básicamente. O sea, el argumento siempre de la cuestión que no hay dinero. Se iba a crear un fondo. ¿Se iba? Sí, se iba a crear un fondo del cual se iba a disponer dinero para pagarnos los sueldos, digamos, de los médicos. Iban a crear un fondo afectado. ¿Se anunció? Se anunció públicamente y demás. Lo que nos dijo es que no se creó el fondo. No sabemos por qué. No se sabe por qué. Y bueno, la cuestión es que ellos dicen no disponer de dinero. Entonces, de manera informativa, digamos, que estamos charlando y tratando de negociar. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo siguen los servicios en el hospital? Porque me imagino que al no haber dinero, los servicios también... Y los profesionales empiezan a emigrar. Es lo que empieza a pasar. O sea, uno pide concurso de cargos. ¿Sí? Una cantidad determinada para cubrir todas las áreas del hospital y solamente se concursa un cargo solo o se va a concursar un cargo solo. ¿Sí? Entonces, muchos profesionales empiezan a irse de a poquito. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ir pasando? Porque el desfasaje de dinero, ¿sí? Se va a empezar a notar. ¿Sí? Y va a pasar eso. ¿Está pensado algún paro? ¿O por ahora...? La idea es que si no tenemos una respuesta, primero buscamos una respuesta. Por sí o por no. Y en caso de que sea negativa, sí, seguramente va a haber paro. ¿Sí? Y seguramente volveremos a salir, como salimos a la calle, con la pancarta, explicándole a la gente que el problema del sueldo es algo que nos afecta a todos. El gas sube para todo, la luz sube para todo. Sí, todos tenemos que pagar. ¿Sí? Siempre primero vamos por el camino del diálogo. Lo que pasa es que en un diálogo hay un ida y vuelta que nosotros a veces no tenemos el retorno. O sea, nosotros nos acercamos, hablamos, proponemos. De hecho, nos comprometimos, hablamos con varios concejales, que tampoco nos corresponde a nosotros buscar una solución de dónde el municipio va a sacar el dinero para darnos el aumento. Pero, a modo de colaboración, estuvimos hablando, nos reunimos con concejales, todo por fuera, y no se pudo. Corresponde a ellos. Ya diálogo creo que brindamos más que suficiente. Nosotros siempre vamos a ver el diálogo, charlamos, pero necesitamos una respuesta. Agotadas las instancias, sí, podría haber un paro. Podría, sí, exactamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!